A todos nos ha sucedido, en el trabajo, en la escuela, que de repente comenzamos a toser o estornudar. Luego, nos encontramos cubiertos de sudor o nos duele la garganta. Uh-oh, parece que nos ha visitado un conocido, uno de nuestros grandes enemigos, el virus de la gripa. Hola, si ustedes como yo les gustan las bromas, mientras que se ríen de este video, deben escuchar muy bien, porque los ejemplos que siguen pueden hacer la diferencia entre divirtiéndose o tener que quedarse en cama con la gripa. No me gusta traerle la mala noticia, pero puede que ya lo sabe. Hay una nueva gripa llamando H1N1. Tiene la potencial de afectar a un montón de gente, incluyendo a usted. Usted no está solo. Para ayudar a combatir la propagación de este virus, hemos pedido la ayuda de nuestro residente supervisor de salud, el héroe anti-gripa. ¿Estás listo, héroe anti-gripa? Vámonos, pues. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se contrae la gripa? La comunidad científica ha determinado que la gripa, incluyendo el H1N1, se propraga más que nada por la inhalación o ingestión del virus. Ahora, hablamos sobre la inhalación. No nos imaginamos lo fácil que es de contraer una enfermedad, especialmente si alguien estornuda o tose sobre nosotros. Incluso, la conversación normal puede transmitir un virus si la gente está demasiado cerca. Por eso, el héroe anti-gripa recomienda mantener una distancia defensible en nuestras conversaciones. Sobre el tema de la tos y los estornudos, hay manera correcta e incorrecta. Si usted siente que va a toser o estornudar, no lo haga en su mano. De esta manera, vas a contaminar a otras áreas que vayas a tocar. En lugar de hacerlo en su mano, el héroe anti-gripa recomienda que utilice la manga de su camisa o blusa. De esta manera, se minimiza la contaminación del aire y se mantiene las manos limpias. Si tose o estornuda en su mano o en el pañuelo, siempre lávese las manos después. Acuérdese, estornude en la manga, tos en la tela. Avanzamos hacia la ingestión. Su boca, nariz y los ojos son los puntos de entrada principales para los microbios. Así que no los toque o menos de que sea necesario. Masticando lápices, comiéndose las uñas, tocándose la nariz o fregándose los ojos son muy malas ideas. Así que deje de hacer eso, ¿ok? Con todo lo que hacemos con nuestras manos, recogemos varios microbios durante el día. Acuérdese de todas las puertas, teléfonos, computadoras, los escritorios y lo demás que ha tocado con sus manos en solo unas horas. Si podríamos ver todos los microbios en sus manos, puede ser que tendríamos más cuidado. Usted puede limpiar las superficies con desinfectante. Y la mejor manera de luchar contra la contaminación de las manos es lavarlas bien y con frecuencia, especialmente antes de comer. También acuérdese que una enjuagadita no es lo suficiente. El héroe antigripa recomienda que se lave las manos con agua caliente, jabón y que se lave las manos rigurosamente por mínimo de 20 segundos para matar los microbios. Los expertos recomiendan que canten una canción o que cuenten hasta 20 para ayudarle a juzgar el tiempo. Ahora supongamos que siguió estos consejos y empieza a sentirse enfermo. ¡Qué desastre! Lo sentimos. Hasta el punto que sigue trabajando o va a la escuela y pronto contamina a todos. Realmente has puesto a todos en riesgo. El héroe antigripa dice, mantenga la gripa con usted. Si se siente enfermo, quédese en casa. Los expertos recomiendan que se quede en casa hasta que ya no tenga fiebre por 24 horas sin dolor del cuerpo y sin tener que tomar aspirina. Es tan fácil como eso. Demuestre un poco de cortesia. Además, ¿cuándo va a tener otra oportunidad de quedarse en cama todo el día y sin sentirse culpable? Así pues, si todos podíamos hacer un poco de esfuerzo para cumplir estos ejemplos que hemos mostrado, podríamos limitar la provocación de la gripa. Y poniendo estos ejemplos en práctica, usted va a reducir su riesgo en esta temporada de la gripa. ¿Qué dices tú, antigripa? Casi se me olvida. Cuando tomamos la vacuna contra la gripa, también nos ayudan en la lucha contra la propagación. Vamos a conseguir nuestra vacuna.